¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos mis amigos? Un saludito de aquí de su amigo y servidor Santiago Lo era, como siempre Un saludito bien al 100 y aquí quitando Las válvulas de los frenos Y arrancando con este nuevo video mis hermanos Pero antes que todo, miren nomás Que chulada, vamos aquí manejando Pero primero hay que mandarles un saludo Con mucho precio para todos ustedes mis amigos Suscriptores, pues aquí miren Aquí vamos saliendo de esta compañía Vamos a manejar un pedacito Lo que viene siendo la ciudad Primero hay que dejar el estacionamiento De esta compañía, poner nuestra atención Mis hermanos Y quiero que vean mis hermanos La visibilidad que tiene un chofer Lo que veo yo cuando voy manejando Un camión, verdad Y aquí es un muy buen ejemplo Ya que tenemos, vamos a salir aquí De esta compañía, aquí miren Aquí viene un señalamiento de alto Y nos vamos a parar aquí adelantito Aquí está el señalamiento, véanlo Y es muy importante mis amigos Respetar todo esto, ya que en este tipo De compañías se toman muy en serio Lo de la seguridad, el safety Y entonces es muy importante Pues vean mis amigos como pueden ver Estamos manejando el pitufo El camión azul, el Peterbill Y vamos aquí saliendo de la compañía Miren aquí están los caminos De unos colegas estacionados Aquí nos vamos llegando a la entrada Y vamos a manejar en la ciudad Mis hermanos, vamos a manejar en la ciudad Porque pues es un ambiente Hay que voltear, miren aquí Volteo hacia mi izquierda Y volteo hacia mi derecha Y ahí viene este carrito Vámonos, arrancamos aquí Miren como voy vacío Mis hermanos estoy arrancando En velocidades Pues prácticamente estoy arrancando En la cuarta, la quinta, la tercera Porque como está Está el camión vacío, verdad Hay que poner mucha atención Mis hermanos como acaban de ver El camión escolar ahí Hay que poner mucho más atención Aquí, aquí verdad Esta es una zona industrial Pero ahorita nos vamos a acercar A lo que viene siendo Una zona habitacional Y vamos a pasar por un parque Verdad, aquí de la ciudad Hasta en la que vamos manejando Miren mis amigos Como pueden ver Traigo la cámara posicionada En un ángulo Que todo lo que yo voy viendo Ustedes lo van a ir viendo De igual manera cuando espejeo Y pueden ir viendo Como voy cambiando de velocidad Y como voy moviendo Mis instrumentos de mi tablero Miren aquí puedo voltear Hacia mi izquierda Y ver si no viene nadie Verdad, miren aquí están los letreros Vamos a pasar En lo que viene siendo aquí Un parque Del lado izquierdo Del lado derecho Hay unas casas Verdad Parece como si fuera Un simulador Mis hermanos Miren parece como si fuera Un simulador Pero no para nada Verdad Estamos aquí Lo que viene siendo La ciudad de Chicago Estamos en lo que En los principios De Chicago Heights Illinois Y vamos a agarrar aquí Ahí viene la famosa avenida Que les he platicado En otros videos La famosa Hostess La vamos a agarrar Con dirección norte Verdad Miren como pueden ver Mis hermanos Este es un camión Prácticamente nuevo Y pues tiene Tiene un conducir Verdad Yo en la ciudad Mis hermanos Tanto como en la ciudad Y como en la carretera Yo manejo A lo que dicen Los letreros Verdad Pero claro Claro Muy atento Verdad Miren aquí llegamos A una intersección Aquí me pude haber metido Pero estoy haciendo El alto total Porque estos carritos De acá No tardan Ya están arrancando Los carritos Entonces Estoy haciendo El alto total Para no hacer Ninguna maniobra Imprudente Verdad Ya que como les he dicho En otros videos Mis hermanos Más que nada La seguridad En este trabajo Es primero Miren aquí va a pasar Va a pasar un colega Y pues Seguimos esperando Ah no dio vuelta Aquí a la izquierda Seguimos dando Seguimos esperando Poner atención A nuestros semáforos Y yo creo que ya Nos vamos a arrancar Pero ahí vienen Otros carritos más Pero siempre Mis hermanos Siempre Porque ellos Vienen a una velocidad Un poquito más Más rápida Que nosotros Miren acá van a dar Ya vuelta Los que vienen Del este Entonces aquí Nosotros vamos a dar Vuelta hacia la derecha Con dirección norte De la host Es verdad O la ruta 1 Como muchas personas La conocen Y vamos a agarrar Hacia derechito Hacia la carretera Al 294 Verdad Voy a grabar De aquí al 294 Mis hermanos Voy a grabar Todo este trayecto Pero más que nada Quiero para que Para que vayan viendo Lo que es Lo que es La realidad De manejar Vieron como pudieron Ver mi vuelta Hacia la derecha Y rápido Me incorpore A la línea Que me toca Ir en la carretera Verdad Como les hago Mención mis amigos Aquí estos trámites Son de 40 a 45 millas Por hora Y siempre 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 Yo voy a la velocidad Que los letreros Indican verdad De esta manera No hacemos Que se nos acumule Mucho el tráfico Pero siempre Hay que ir muy atentos Mis hermanos Vean A poco no se antoja Verdad A poco no Las personas Que están estudiando Para sacar su licencia Próximamente Van a estar haciendo Esto mismo Que voy haciendo yo Verdad mis hermanos Para mi Para mi Esto es como mi oficina Como pueden ver Mis hermanos Para mi Es como mi oficina Vean Que chulada Voy viendo Todos mis Mi frente Mis costados Y voy Voy disfrutando Esta Esta es una ruta Muy conocida Para mi Es una ruta Prácticamente conocida Para mi Entonces Para mi Ya es Todas estas zonas De aquí Cuando yo vengo Todas estas Automáticamente Cuando la compañía Me dice En donde voy a agarrar La carga Pues rápido Verdad De aquí Yo voy con dirección norte Voy a agarrar El 294 Hacia Hacia el east Hacia el este Y Y voy a ir A la ciudad De East Chicago Indiana Voy a ir a la ciudad De Chicago Indiana A levantar una carga Verdad Entonces Es un trayecto De mas o menos 25 20 25 minutos Los que voy a manejar Como les acabo De hacer mención Vengo Vengo vacío Pero muy rápido Aquí voy a agarrar Una carga Que la voy a llevar Un poquito mas Hacia Hacia La ciudad De Voy a llevar Hacia la ciudad De La Port Indiana Y en la misma ciudad En la misma compañía Donde voy a tirar La carga esta Que voy a recoger De ahí voy a traer Una carga Que viene Hacia la ciudad De Bedford Park Verdad Entonces Como les he dicho En otros videos Mis hermanos Pues me la estoy pasando A vuelta y vuelta Y vuelta Y vuelta En la carretera Pero mas que nada Lo que me gusta Y lo que les quiero mostrar Aquí como pueden ver Mi espejo Miren que claramente Se ven los carros Que vienen Que vienen a mi costado Izquierdo Muy prácticamente Mis hermanos Como pueden ver Mis hermanos Los espejos Los puntos ciegos Miren Ahí viene perdiendo Ahí se va en el punto ciego Miren Ahí son puntos ciegos A los que tenemos Que tener mucha atención Verdad mis hermanos Recuerden que manejar En la ciudad Manejar en la ciudad Es un poquito diferente Porque tenemos que estar Más enfocados Hacia nuestro entorno Nuestro alrededor Verdad Como pueden ver aquí Volteo a ver mi lado Mi lado derecho Porque en ocasiones Mis hermanos Cuando está uno Así como ahorita Que estoy aquí Al costado de esta gasolinería De repente las personas Dejan la punta del carro Muy hacia afuera Y me ha tocado ver Pues que no es culpa Del chofer Pero de igual manera Las personas Quedan muy hacia afuera Y les alcanzan a golpear Un poquito Pero les hago mención Mientras que nosotros Vayamos a nuestra línea No tiene por qué Preocuparse una persona En caso de que haya Un raspón o algo Porque es muy diferente Cuando las personas Te invaden tu carril Verdad Aquí mis hermanos Como ya pueden ver Ya están dando vuelta Los carros de acá de enfrente Y de aquí le vamos a seguir Más hacia el norte Verdad Como pueden ver Todas las personas Que están estudiando Todas las personas De otros países Pues prácticamente las carreteras Y las avenidas Las calles de Estados Unidos Están muy bien diseñadas Como pueden ver aquí Prácticamente voy en una Avenida muy popular Es mediodía El tráfico no está Tan cargadito Como a horas temprano De la mañana A horas tardes Pero de igual manera Hay tráfico Verdad mis hermanos Siempre voy poniendo Siempre voy poniendo Atención Hacia mi costado izquierdo Porque Y al derecho Porque me gusta saber Que carro va Porque en caso Que necesite cambiar Mi línea Ya tengo bien Memorizado Si el carro me pasó O el carro viene A mi costado Ya que muchas personas De repente Tienen la costumbre De irse pegadas Al costado del camión Verdad Como pueden ver Mis hermanos A poco no parece Como si fuera Un simulador Verdad De repente Me ha tocado ver Los videos De los muchachones Que tienen sus simuladores Y pues prácticamente Es lo mismo Nomás la única Diferencia Que viene uno aquí Verdad No traigo música Y no le pongo música Al estéreo Porque pues de igual manera Vengo platicando Con ustedes Pero cuando vengo Yo solo Mis hermanos Pues vengo disfrutando De la música Que tengo descargada En el celular O de las estaciones Bueno no tanto De las estaciones de radio Porque aquí en Chicago Como que se han hecho Ya muy cotidianas Entonces Pues como que si No salían de la misma rutina Y Y Y de repente Como que se enfada uno Un poquito Verdad Pero miren Aquí ya vamos Más avanzadones Ya vamos a llegar Raspándole aquí A la carretera Vamos aquí pasando Ya por los Los últimos negocios Comerciales Que hay aquí Y ahorita Nos vamos a incorporar A la rampa Para agarrar Como les hice mención En el En el 294 Hacia Liz Verdad Vamos a pasar Por una Aquí hay como un tipo Una mina de concreto Sacan mucha piedra Y van a ver Un pozo muy profundo Esto ya va a ser Casi hasta el último Del video Verdad mis hermanos Pero aquí vamos Aquí vamos bien tendidos Y como pueden ver Mis hermanos Vean No me quito de mi línea Más o menos Voy al ritmo De los vehículos Que van a mi costado Y avanzando Sobre la avenida Verdad Recordemos mis hermanos Que este es un camión Grande Pues como todos Los otros camiones Que están trayendo Que traen nuestros amigos Colegas Entonces desplazarnos En la ciudad Con tráfico Si es un poquito Verdad Pero la pericia La pericia La vamos agarrando Día a día Día a día Día a día Voy bajando Mis velocidades De igual manera Subo y bajo Velocidades En la ciudad Verdad mis hermanos Y como no También utilizo El freno del motor Porque no Verdad Porque yo Yo como muchos Colegas Si se muy claramente Como a frenar Como detener De una manera Bien Como utilizar De la manera Adecuada El freno del motor Verdad En la ciudad Casi no lo utiliza uno Pero de igual No es por demás No calentar Tanto los frenos Como pueden ver Sigo en mi línea Mis hermanos Y vean nomás Que chulada A poco no A poco no Todos mis colegas Que están ahí Déjenme su comentario A poco no se ve Bien al 100 Y a poco no se antoja Manejar Verdad Como pueden ver Mis hermanos De esta manera Siempre De esta manera Yo manejo Verdad Por lo regular Es muy raro Que yo lleve Mis dos manos En el volante Les hago mención Mis brothers Muchas personas De repente Me dicen Oye Tus manos Deben ir en el volante Miren mis hermanos Es muy diferente A cuando vas a sacar Tu licencia A cuando ya tienes Tu licencia Verdad Es muy diferente Tu forma de manejar De igual manera Mis hermanos Cuando yo saque Mi licencia Les hago mención No crean que maneje Nada diferente A lo que estoy haciendo Y a la primera A la primera Pasé mi examen Ya hace años Pero a la primera Porque la persona Que me examinó Se dio cuenta Como ustedes vienen Viendo aquí Mis hermanos Hasta ahorita No han visto Ninguna maniobra Brusca No han visto Ninguna Ahí va un colega De un contenedor Miren ahí va Ahí va otro No han visto Ninguna maniobra Brusca No han visto Un cambio De línea Agresivo Nada mis hermanos Porque yo me muevo Me voy desplazando Siempre a la misma Velocidad Como les hago mención Que se va desplazando El entorno Verdad Ahí disculpen Un poquito Que de repente Se ve un poquito Más brilloso Afuera Mis hermanos Está el sol Muy fuerte Y de repente La cámara Por enfocar Mucho Adentro La oscuridad De la cámara De repente Me desenfoca Un poquito Afuera Pero como ustedes Saben mis hermanos Siempre trato De hacer la mejor La mejor calidad De video Para ustedes Verdad Mis hermanos Aquí estamos Prácticamente En las orillas De la ciudad De Chicago Ah caray Está un poquito Lento el tráfico Miren aquí Nos vamos A ir pegando Un poquito A la izquierda Para que algún Colega de ellos Nos de Nos de champú Verdad Para meternos Agarrar nuestra línea Aquí Aquí por lo regular Las personas Cuando vienen De repente Son personas Y como pueden ver Mis hermanos Miren que mal Que mala maniobra Hizo este carrito Que pasó Por la derecha Verdad Entonces Aquí solo tenemos Que tener Como les hago mención Mucho cuidado Porque de repente Las personas Las personas No ponen atención Verdad De repente Traen carrito Miren ahí va otro Que de repente Piensan Que porque va otro Miren yo voy Sobre la línea Como de van los carros Enfrente de mi Pero pues de repente Hay personas Que si Y por desgracia Mis amigos En cualquier Rasponcito En cualquier accidente Por desgracia Casi siempre El que la lleva Primero es el camionero Verdad Pero como les hago mención Cuando me pasa A mi este tipo De situaciones Yo prefiero dejar Que la gente Se vaya Verdad Tomos Yo prisa No llevo Yo tengo mi horario Para trabajar Y trato de Ser lo más amigable Con el tráfico Posible Verdad Aquí como les hago mención Aquí nos vamos a meter A la línea izquierda Mis hermanos Y pues en este video Les hice un poquito Mis hermanos Aquí nos vamos a subir A la carretera Pero yo creo que Como está la carretera De transitada Pues ya no les voy a poder Grabar más Porque Pues como pueden ver Vamos a vuelta de rueda La verdad Y así Así no rinde tanto El video Pues mis hermanos No es un simulador Es un video De lo que vivimos Día a día Aquí del lado derecho Del lado izquierdo Como pueden ver Miren Chulada Vamos a pasar por la mina Hasta que muchos colegas Aquí conocemos Como el pozo De repente Cuando está haciendo Mucho viento Aquí pega unas sacudidas Pero buenas Verdad Entonces aquí vamos Y ya no más Aquí más adelantito Mis hermanos Ya les dejo de grabar Pero como pudieron ver Atravesamos prácticamente Dos pequeñas ciudades Manejamos en la ciudad Nos subimos aquí A la carretera Como pueden ver Una carretera muy amplia Aquí ahorita Voy a voltear acá Para la derecha Para que vean Mis hermanos Ojalá ahí se pueda apreciar Miren Miren Ojalá ahí se Está medio brillosito Pero ojalá ahí se pueda apreciar Allá abajo Es una mina Hondísima Es un pozo muy hondo Muy grandísima Y tanto está como Del lado izquierdo Como está del lado derecho Verdad No más que Pues ahorita aquí les vengo Enfocando al lado derecho Porque pues el lado izquierdo Está miren Como pueden ver Van muchos colegas Ahorita voy a voltear A ver si se ve Pero ojalá ahí se puedan apreciar Vean nomás Que profunda Y grandísima Está esta mina Que le han sacado Miren de acá Está el lado izquierdo Le han sacado Miles y miles Y miles De toneladas de piedra Verdad Pues mis hermanos Como siempre Compartiendoles un poquito Aquí disfrutando De este camión Aquí Echándole ganitas Con el pitufo Bien al 100 Le pusieron el pitufo Así le puso Le puso una persona Muy especial Y por eso Lo vengo dejando Con ese nombre Verdad Ya tenemos el tomate Ya tenemos el malabribra El pitufo Y pues ahí les vamos Y poniendo nombre A todos los camiones Verdad Como siempre mis hermanos Que Dios me los bendiga Un saludito Un fuerte abrazo Para todos Y aquí estamos Como siempre Con mucho precio Para todos Que Dios me los bendiga Y hasta pronto Los espero en el siguiente video Mis hermanos Que Dios me los bendiga